¿Qué por qué? Permito que me abres así Que te pongan a... Oh Parece que hasta no sé más Añadir a un lado Me falta mucha comunicación entre nosotros A veces tengo Maltos problemas Hemos peleado Hemos peleado Estás para darme un olor a ti y tu me hagas sabor Es una vida de ahí, tu me hagas mi corazón Al diablo como es, si al amor no eres mi abranca Al diablo como es, siempre tengo que ser un minore más cantidad Al diablo como es, si al amor ya desaparecer Me despidí, tu me pregunto, me volví y lanzaré Me despidí, tu me pregunto, me volví y lanzaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no No, 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 no